bienvenidos al canal de siempre can somos un centro de cría responsable de ratas mini y toy y yo soy sara fernández y hoy como novedad vamos a hablar de los piensos de cómo elegir un buen pienso hay mucha gente que tiene dudas que miro en que me fijo que es importante que tenga un pienso un buen pienso para mi perro vale ya hay cosas que directamente nada más ver el paquete podemos ver a simple vista por ejemplo el pienso de colores lo usan muchas marcas comerciales vale eso ya os tiene que dar una pista de que no es el mejor de los piensos vale el pienso de colores primero lleva colorantes algo que no necesitamos que tenga un pienso para nuestros perros ni siquiera conservantes ya que el pienso está deshidratado entonces no necesitas esos productos además algo que tenemos en cuenta es que al tener las las croquetas albóndigas o como lo queramos llevar del pienso que esté diferenciado en distintos colores el rojo carne el verde verdura es que tu perro si te fijas va a elegir va a comer solo un tiempo un tipo de croqueta ni te va a dejar la blanca que será de vitaminas que tenemos al final pues que la vida de tu perro no es equilibrada sin embargo las galletas que son todas iguales sabemos que cada galleta contiene la cantidad de pollo o carne ternera pescado lo que sea de cereal o sin cereal etcétera que no se especifica en la etiqueta de ingredientes vale bueno eso ya de primeras luego cuando cogemos una un pienso vale yo tengo aquí este es el que usamos nosotros que estamos muy contentos lo primero que la gente suele ir a mirar es el análisis de proteína grasa en realidad esto es un poco genérico yo le doy más importancia a los ingredientes de del pienso vale de todas formas para que lo sepáis yo tengo aquí mi chuleta porque las cantidades nos creáis que me la sé ahí a rajatabla un pienso para perro tiene que tener un mínimo de entre 18 y un 22 por ciento de proteína y un al menos un 5 por ciento 5.5 por ciento de gramos por 100 por ciento de grasa si un pienso es para cachorro tiene que tener más grasa siempre vale los cachorros están en crecimiento y necesitan una mayor cantidad de grasas entonces hay que fijarse bien este por ejemplo tiene proteína bruta un 33 por ciento lo que nos dice que es muy buen pienso y de grasas brutas un 18 por ciento es bastante grasa pero lo que os decía es un starter esto es para cachorros para perritos que están recién destetados vale entonces es importante luego qué es lo siguiente que vamos a mirar los ingredientes por supuesto los ingredientes están colocados por orden de lo que más lleva a lo que menos lleva entonces los tres primeros que nos salen es lo que más nos importa porque es lo que lo que más cantidad tiene que tener el pienso que es lo primero que tenemos que ver cuando vamos a ingredientes pues la proteína el pollo la ternera el salmón el conejo eso es lo primero primero que tiene que salirnos es lo que más tiene que tener un buen pienso vale independientemente de que luego tenga arroz grano aceite es esto pues es normal los hay sin grano o con grano que luego ya si queréis me meto un poco pues bueno vamos lo primero proteínas tiene que tener a ver hay tres formas aquí te lo suelen describir de tres formas mira yo lo tengo aquí el pollo vale si te pones solo pollo o con ternera esto quiere decir que es de cualquier parte del pollo o la ternera que te puede incluir pues huesos te puede incluir cualquier parte del animal si te pone carne de carne de pollo carne de ternera sabemos que es de las zonas blandas que es de las zonas comestibles aquí no importa si te sale que está deshidratado que te sale que está fresco vale sabes que es carne que es corazón hígado partes comestibles si nos pone harina de harina de ternera harina de pollo eso es que han cogido al animal con por lo general con lo que no se utiliza para el consumo humano sea lo que nosotros no nos comemos de de estas productos a la hora de hacer hamburguesas o hacer las grandes después lo derivan a piensos lo machacan y hacen una harina y eso es lo que meten en las croquetas y le dan entonces si tenemos que elegir pues hombre siempre mejor que sea carne de porque sabemos que es algo que tú te comerías o sea es algo que sabemos que es comestible ahí hay una pequeña curiosidad que yo investigando un poco en el tema descubrí que verás que hay una parte en lo de ingredientes aquí en análisis que te va a poner por ahí cenizas y tú qué narices es esto en cenizas pues cenizas es el producto seco que quedaría por ejemplo de la carne del hueso luego vale es decir tú si deshidratas la carne la tal siempre va a haber un producto seco porque no es 100% agua es la cantidad de ceniza o el hueso lo mismo menos bueno más cantidad de cenizas menos mejores del pienso también y nada esto es así lo más básico también comentaros que si una portada veis con sabor a pollo pues igual no tiene pollo vale si te pone rico es que tiene mucha cantidad tiene que al menos un 14% de pollo entonces buscar que ya cuando cogéis la bolsa ponga rico en y así ya sabéis que va a tener mayor cantidad luego veis que por aquí tengo así esto vale es un complemento esto es aceite 100% puro aceite de salmón vale para gatos para perros diría que vale para ti porque si os fijáis cuando vais al super veréis por ahí cápsulas que ponen omega 3 3 y 9 omega 9 y 12 otro creo que es 6 9 y 12 que son omegas pues para el pelo para la piel pues esto es exactamente lo mismo estos son esos omegas pero directamente ya en el aceite que es de donde se saca esto para que le sirve al perro pues por ejemplo perros con problemas de escamación en la piel esto te lo te va muy bien para que no tengan esa escamación perros para que le brille más el pelo que te estuda tontería pero bueno hoy es el su malo a evitar problemas de piel y a la larga a la larga esto va muy bien para las articulaciones problemas que puedan tener en la vejez evitarlos ese dolor articular pues esto hará que sea menor o que incluso no aparezca bueno y yo creo que ya os he dado un montón de cosas para tener en cuenta a la hora de elegir un buen pienso de todas formas si queréis preguntar cualquier otra cosa más al respecto o de cualquier otro tema me escribís en la cajita de comentarios suscribiros y dar la campanita nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego